...por acarreo de materiales, mantenimiento de camino de 650 mensales, que este trabajo es a edición del año, mejoramiento de camino, pavimentación 83.963, un total de inversión de 90.613, ustedes pueden ver aquí el trago de pavimento, que ellos empezaron a tratar la parte más complicada, y seguramente para el otro año harán su segunda fase. Ahora aquí estamos viendo los problemas de la tormenta, donde también se hizo la inversión que se sale. Cacería o Polixot Baja. En esta comunidad se hizo un estudio de sistema de captación y conducción y distribución de agua potable por 10.000 quetzales. Aporte municipal y mano de obra de terminación de tanque de distribución, aquí está el tanque de 8.500, tanque de agua de captación y drenaje francés, 12.000 quetzales por mano de obra calificada. Limpieza de derrumbes ocasionado con la tormenta ágata de 2.450. Aporte de la Asociación Amigos de los Niños de Patsún para el tachado de la escuela, que son 15.670. Aporte del EPD para introducción de agua domiciliar, estufas, abogadoras y letrinas por 264.208 quetzales. Aporte de empecistas de la Cusaje. Aquí miramos una pila que unos estudiantes vinieron a contribuir en la comunidad por 15.000 quetzales. Quisiera recalcar que los 10.000 quetzales es inversión municipal, los 8.500 y los 12.000 quetzales y los 2.450 de los empecistas. El resto son aportes de las diferentes instituciones, pero la inversión total que se hizo en esta comunidad es de 327.828 quetzales. Aquí tenemos una de las fotografías del tanque, también aquí tenemos la fotografía de la pila y unas fotografías que ya el espacio no nos da para poder presentar. Cacería Niña, mejoramiento camino, carrileras de pavimento, con un total de 26.980 quetzales. Ellos trataron de mejorar una parte del camino donde hay problemas serios, pues aquí ustedes miran las carrileras que ellos están trabajando.